¡Bolita, bolita! Es una frase que ya tiene fastidiadas a dos vecinas de esta cancha en la colonia Emiliano Zapata. A quienes les toca recibir pelotazos y hasta malas palabras de los jugadores. Ninguna de las dos vecinas quiso salir en la televisión por temor a represalias, pero sí explicaron los daños a sus respectivos inmuebles. Pues de hecho, pues sí, en la noche cuando vienen a jugar hay muchos problemas aquí. ¿Qué pasa, doña Lupita, en esta cancha? Lo que pasa es que vienen a jugar, está bien, estoy de acuerdo de que es una cancha deportiva para los jóvenes, pero que ventan los balones y mi vecina y yo siempre tenemos muchos problemas porque quieren que los dejen nos bajarla y hay ocasiones que uno no está y se mete sin permiso. Se meten a su casa. Mira, que de hecho nos lo hemos arreglado hasta que nos hagan caso. Mira, aquí está donde trozaron, quitaron el candado, se metieron, se llevaron a, andábamos remodelando los cuartos del niño, se robaron todo lo que habíamos acá. Ajá. Se llevaron bocina, aspiradora, herramienta de mi esposo. Y pues sí, fueron varias cosas, bolsas de ropa, zapatos. ¿Y todo por, usted cree que por una pelota? Pues que le digo que por lo mismo que vienen a la cancha con la pelota, entran con ese pretexto a las casas y nada más andan viendo a ver qué se lleva. A estos muchachos se les vuelan las pelotas y no les importa, se brincan la cancha y luego se brincan a estas casas que quedan en la calle Jesús Elizondo. No piden permiso, les vale. Bueno, pues los gastos ellos les remodelan, les pintan, les levantan la malla y aquí en la casa pues nadie paga al soldador o los destrozos que ellos nos hacen. Te digo, y pues si nos da coraje porque mandar soldar y luego que otra vez te avienten la pelota y nos despeguen. Y el ruido es insoportable porque pues aquí estamos con los niños y todo. Estos vándalos, ¿por qué no se rayan las paredes de su casa? Las paredes de su casa. No, esto no es una película de terror, es la entrada a la colonia Emiliano Zapata con todas las luminarias apagadas. De miedo, ¿no? Y ya que en Saltillo está de moda hacer puentes, pues hagan uno entre Valdés Sánchez y el Toreo. Es que, pues es que así no llegamos temprano a la escuela. Pues lo que pasa es que tenemos que cruzar el boulevard y pasan muchos carros y pues la verdad a veces llegamos tarde hasta la escuela. Y ya no se les permiten entrar. No, ya no. A veces llegamos tarde y pues ya les cierran el portón y ya no podemos entrar. Reportado para Blog de Notas, Eduardo Santos en su compu y en su cel.